El peor contrincante no es al que todo mundo le tiene miedo, no es el que ha lastimado a otros compañeros, no es el que ha ganado todo. El peor contrincante es uno mismo, porque tenemos que estar enfrentando nuestros miedos, nuestros temores, nuestras desconfianzas. Tenemos que superarnos día a día, entrenamiento tras entrenamiento, competencia tras competencia. De nada sirve hacer todo este esfuerzo si piensas que no lo vas a lograr. El peor contrincante es uno mismo, porque a veces no cuidamos nuestro cuerpo como debemos, no lo respetamos como debemos, no comemos bien, no dormimos bien, no tenemos una conciencia de que nuestro cuerpo es nuestra herramienta de trabajo. Tu cuerpo lo es todo, debes nutrirlo, alimentarlo, suplementarlo de la mejor manera. Por eso entrena y prepárate todos los días. Evolution Lovers, soy Eduardo Ávila, Yudoman, y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!